Este video es la primera parte del tema multiplicación de matrices. En esta primera parte lo que haremos es justificar por qué necesitamos abordar dicho tema, o sea, el de multiplicación de matrices. Para iniciar esa justificación lo que vamos a hacer es considerar dos funciones lineales. La primera función la vamos a llamar f y digamos que esa función va de rn en rm. Y consideremos otra función g, también lineal, que vaya de rm en rk. Ahora, según lo vimos en el video anterior, toda función lineal tiene asociada una matriz y esa matriz es única. Y toda matriz tiene asociada una función lineal que también es única. Ahora, siguiendo esa idea, nosotros podemos escribir que esta función f debe de tener asociada a una matriz b. De a podemos decir que es de m por n dado que la función f va de rn en rm. Recordemos que los numeritos se cambian, es decir, si aquí va de n en m, entonces la matriz debe de ser de m por n. De la misma forma, como g va de rm en rk, entonces la matriz asociada que tiene g, que es b, debe de ser una matriz de k por n. Ahora, yo ya tengo dos funciones, a mi f y a mi g. Una cosa que yo puedo hacer en este momento es considerar una nueva función. Esa nueva función puede ser esta, es decir, la composición de f seguida de g aplicada al vector x. Lo que estoy haciendo no es otra cosa más que considerar una nueva función, esa nueva función es la función f seguida de g. Ahora, esta función, lo primero que tenemos que ver es de dónde va. Ahora, como f va de rn en rm y g va de rm en rk, entonces no es difícil ver que esta nueva función f seguida de g vaya de rn en rk. Ahora, lo siguiente que hay que preguntarnos es, ¿esta nueva función que estamos considerando, o la composición de f seguida de g, es lineal? Es decir, ¿esta composición es una función lineal? Y la respuesta nosotros ya la conocemos, es sí. ¿Por qué? Porque sabemos que la composición de funciones lineales vuelve a ser una función lineal. Entonces, sabemos que, como ven ya me adelanté, sabemos que la composición de funciones lineales es una función lineal. Por lo tanto, lo que podemos decir en este momento es que la composición f seguida de g debe tener asociada una matriz. La pregunta natural en este momento es, ¿cuál? Justamente lo que veremos en estos videos de multiplicación de matrices, pues es que la matriz que va a tener asociada la composición, es la matriz que va a resultar de multiplicar a b por a. Como nosotros sabemos que la función composición va de rn en rk, eso lo que nos indica es que esta matriz, la matriz b por a, debe de ser una matriz de k por n, es decir, de k renglones por n columnas. Ahora, lo que vamos a hacer es un poco estudiar cómo podemos obtener esta matriz que es la multiplicación b por a, que va a ser la matriz que está asociada a la composición f seguida de g. Para convencernos que la matriz b por a, efectivamente es una matriz de k por n, podemos recordar que la matriz a es una matriz de m por n y la matriz b es una matriz de k por m. Entonces, en efecto, si yo multiplico las matrices b por a, lo puedo hacer, porque resulta que la matriz b es de k por m y la matriz a es de m por n. Y lo que resulta es lo que sabemos que tiene que pasar, que estos dos números deben coincidir, que en este caso coinciden, pues ambos son m, y que el resultado va a ser una matriz que tiene k renglones y que tiene n columnas. En ese sentido, sí podemos decir que en efecto podemos considerar esta multiplicación de matrices y que el resultado va a ser que b por a es una matriz de k por n. Todo esto que acabamos de explicar lo podemos resumir en una definición. Bueno, esa definición lo que hace es explicarnos quién es la matriz asociada a la composición f seguida de g. Como ven, acabo de escribir la definición de la que estábamos hablando. La definición lo único que hace es resumir esto que hemos platicado en este video. La definición dice que tenemos dos matrices a y b, la matriz a es de m por n y la matriz b es de k por n. Lo que dice es que tanto a como b son las matrices asociadas a las funciones f y g, respectivamente. Se define el producto de b por a como la matriz que es de k renglones y n columnas como la matriz asociada a la función lineal f seguida de g o dicho de otra manera a la composición de f y g. Ahora, lo que dice el último es importante, la matriz b por a es la única matriz de k por n, es decir de k renglones y n columnas, que cumple que la composición aplicada a un vector x es igual a b por a multiplicado por ese vector x para toda x que está en rn. En este video le voy a dejar hasta aquí y en el siguiente lo que vamos a hacer es propiamente ver como multiplicar dos matrices a y b.